El Costa Brava Rugby Sevens es un torneo de rugby que se va a disputar los próximos 21 y 22 de mayo en Villajoyosa, Alicante. ¿Por qué destaca este torneo? Porque en él va a participar el Alcatraz Rugby Club, que en este caso es un equipo que tiene el sello de la Fundación Santa Teresa, vinculada a la marca de ron venezolano Santa Teresa, que lleva muchísimo tiempo colaborando en temas sociales para la reinsención social de los presos, entre otras cosas, a través del deporte. De esta manera, esta famosísima marca de ron venezolano pone su granito de arena para contribuir a tener una sociedad mejor. El que vamos a tener en este caso, lo que vamos a tener muy bueno, es un torneo de rugby, este torneo de rugby, en este caso el Costa Blanca, que se va a disputar en Villajoyosa, Alicante, donde va a participar el Alcatraz Rugby Club, un equipo, en este caso, venezolano. Vamos a ver qué es lo que sucede con este torneo, donde Santa Teresa pone su granito de arena y donde se va a ver, desde luego, un excelente material deportivo, una excelente competición deportiva.